La Cruz Roja del municipio invita a la comunidad a participar de un bazar gastronómico y artístico que se realiza con el fin de recaudar fondos para la entidad. La Cruz Roja Unidad Municipal de Tuluá está preparando un gran bazar gastronómico y artístico este 11 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Vamos a tener cantantes como Carlos Julio Gallego, Alejandro Rodríguez, Rubiel Quevedo, Julián Mauricio, Restrepo y Mateo y un grupo de danzas de adulto mayor. De las comidas que vamos a tener es sancocho de gallina, chuleta bayuna, carne asada, tamal, lechona y muchas cosas. Listo, muy bien. Háblame el por qué se realiza esta actividad. El bazar lo hacemos en pro del salón de educación que lleva como nombre Carlos Augusto Viveros que es el fundador de la Cruz Roja Unidad Municipal de Tuluá, de la cual ya lleva 34 años y es para implementar nuevos equipos, organizar ya para mejorar inclusive las capacitaciones que damos de cursos de primeros auxilios, RCP para la comunidad. Listo, muy bien. Entonces una invitación para que todas esas personas asistan. Claro que sí, invitamos a toda la comunidad tulueña y a todos los alrededores, lo que es Andalucía, Ugalagrande, San Pedro, Trujillo, Río Frío, para que vengan y nos apoyen y nos acompañen y ayuden a nuestro bazar que es el 11 de agosto a partir de las 10 de la mañana en la Escuela María Luisa Román que queda en la carrera 36, 27, 81 ahí en el Victoria. ¡Gracias! ¡Gracias!